8 o 5, mucha atención, tenemos información de última hora en las calles de Bogotá. A esta hora hay una manifestación que genera bloqueo en la autopista norte, específicamente estación del Virrey. Se trata de manifestantes que piden justicia tras la muerte de Paula Valentina Torres, quien falleció al caer de un bus después de que fuera atracada. Pablo Belalcázar, ¿cuál es la situación en esta hora? Buenas noches. Así es, Jonathan, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. En este momento nos encontramos en directo desde la estación El Virrey, que como usted lo puede ver en pantalla, se está realizando una manifestación pacífica en la que familiares y amigos de Paula Valentina rechazan no solamente lo que ocurrió el pasado 28 de julio, sino también están solicitando mayores respuestas a las autoridades. Aproximadamente 50 personas acompañan este plantón. Sin embargo, empezó este bloqueo desde el Parque El Virrey hasta este punto. En este momento están bloqueadas en ambos sentidos los carriles de Transmilenio y se espera que en los próximos minutos la manifestación continúe. Esa es la información que tenemos hasta el momento y estaremos atentos de todo lo que sucede a Jonathan. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias! Somos City TV